La noticia del día te trae el acontecer de la Católica del Norte. Muy buenas tardes, mi nombre es Omar David Álvarez y hago parte de la Oficina de Relaciones Internacionales y de manera conjunta con Pastoral y Bienestar deseamos hacerles una cálida invitación de continuar participando en nuestro programa en conjunto UCM Sin Fronteras, en el cual cada mes traemos un país invitado diferente. Para el mes de julio nuestro país invitado es Argentina y el día de hoy, miércoles 17 de julio, deseamos invitarlos a participar en la Carte de la Abierta acerca del mestizaje culinario de Argentina. La invitación es a participar hoy a las 7 de la noche en nuestra Carte de la Abierta y a continuar participando en nuestras actividades sincrónicas y sincrónicas en todo el resto del mes. Que estén muy bien. Católica del Norte, una organización inteligente.